Bueno, vamos, nos vemos en esta ocasión. Ah, no, pues, se llama... Coyol con pelo. Ah, no, pues, compas, se llama... Coyol con pelo, no se, digamos, no despreciamos a pelo. Porque ya no hay, también loco lo voy a decir. Ah, no, perras. Esta moda... Ah, pues, se llama más o menos así el Coyol con pelo. Ah, no. Ah, no. Gracias. Gracias. Gracias.